Se vino el sorteo de la Champions League y, señores, vamos a tener partidazos, partidazos. Fichaje, se cierra el mercado. Último podcast antes del 31 de agosto. Se irá a Mbappé al Real Madrid. Llegará Cristiano al Manchester City. El Barça... No, el Barça no puede fichar, está quebrado. Y bueno, Carlos está hablando de estrellas del fútbol mundial, pero los que se enfrentaron fueron las estrellas del MLS contra las estrellas de la Liga MX. Hablamos de qué significa esto para ambos países en esta edición de Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos. Él es Carlos Ramón Justis. Él es Pedro Andrade. Yo soy Carlos Mauricio Ramírez. Y bienvenidos a Deportes al Detalle, el podcast deportivo que hacemos entre Telemundo 48, área de la Bahía, y Telemundo Utah en el Lago Salado. Salado está el Milan. Salado está el Milan, que le tocó el grupo de la muerte en la Champions League. Como se pueden dar cuenta, esto lo grabamos desde jueves, día del sorteo de la Champions League. Vamos a repasar rápidamente los grupos, porque todo lo que es pasar siete años, Carlos Ramón, siete años sin jugar Champions, y que de entrada al Milan le toque el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Porto, y ellos son el patito feo del grupo. Están listos el Milan. Sí, es el grupo B, definitivamente para mí es el grupo de la muerte. Los demás creo que quedan bastante parejos, así que será una Champions bastante entretenida. Edito, ¿cómo es el grupo? Vamos a empezar por ahí. El grupo del Milan es el grupo de la muerte, ¿no? No, total. El grupo de la muerte, bueno, el Milan creo que para su mala suerte es regresar siete años después a bailar, como quien dice, con los más feos, ¿no? A bailar con quienes ya tienen ritmo. El único que no ha sido campeón, y fíjate qué cosa tan curiosa en ese grupo, de la Champions es el Atlético de Madrid. Sí. Pero el Atlético, en teoría, en papeles, por fichaje y por lo que es hoy día, está muy superior al Milan hoy día, sin haberlo jugado. Pero el Milan no se está reforzando, pero el Milan no se está reforzando mal, tampoco, no sé, es el que más difícil la tiene, pero tampoco se está reforzando mal. Si les parece, vamos a pasar por los ocho grupos rápidamente, y simplemente cada uno dice los dos candidatos, o los dos equipos que cree van a avanzar de la fase de grupos al siguiente nivel de la Champions. Hacemos un análisis breve, ¿les parece? Va. Vamos, comenzamos con el grupo A. Manchester City, Paris Saint-Germain, el Leipzig de Jesse Marshall, técnico estadounidense, y el Club Brujas. Brujas y Leipzig, no, no es cierto. Creo que el PSG y el City las tienen robadas. Ahí lo que estamos esperando es que se notifique por fin si llega a CR7 o no, para que tengamos otra vez un CR7-Messi en Champions League. Yo creo que necesitamos todo eso, Pedro. Todos necesitamos ver a Cristiano contra Messi. Pero en PSG City y que Pep dirija a Cristiano Ronaldo. ¡Qué maravilla! Mira, va a ser un Cristiano versus Messi. Jeque contra Jeque. Petrodólares contra Petrodólares. Y puede ser la final de la Champions, en fase de grupos, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Me da lástima por el RB Leipzig, no lo descarto, que pueda haber una sorpresa. Siempre en la Champions, estas cosas pasan. Pero el Bruja... Sí, pobrecito. El Bruja, bueno. Siguiente, el Grupo B, lo decíamos. Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y Milan. ¡Uf! Yo me la voy a jugar y voy a decir que es Liverpool y Porto. Pedro. Liverpool y Atlético. Sí, yo también. No veo, por más que el Porto es un equipo de estirpe continental, y el Milan es el Milan. No veo al Liverpool quedando afuera, y creo que el Cholo tiene suficiente equipo de experiencia como para hacerse fuerte en el Wanda y clasificar. Grupo C. Sporting Clube, Borussia Dortmund, Ajax y Besiktas de Turquía. Dormund y Ajax. Igual Dormund y Ajax. Dormund y Besiktas. Me gusta el Besiktas, con Michi Batshuayi como delantero centro refuerzo. Con Batman. Con Batman, con Batman Batshuayi. El infierno turco. Atención, ¿eh? Cuidado, se cuela el Besiktas y le pega a los leones del Sporting Clube y al Ajax. Debería ser Ajax y Dormund, pero me gusta. Aquí voy con la sorpresa del Besiktas. Grupo. El problema. Turquía es un campo difícil para jugar ahí. Pero el problema son las vueltas. Grupo E. Bayern, Barcelona. Benfica y el Dinamo Kiev. Bayern y Barça. No. No veo cómo le vayan a hacer. No que no le vayan a hacer cosquillas, porque no va a ser. No creo que les va a hacer tan fácil, pero sí los veo saliendo del grupo a los dos. Yo veo saliendo más fácil al Bayern y al Barcelona segundo de grupo, costándole un poquito. Se le puede enredar un partido en Kiev, sobre todo en el invierno. Va a depender mucho del calendario. No es lo mismo arrancar la fase del grupo jugando en Kiev, cuando todavía el clima es un poco más inclemente, que tener que ir en el invierno o hacer su último partido de fase de grupo y te toca cerrar allá. Al Barça le va a depender mucho eso, porque no está como para sobrársele a nadie, ni siquiera el Benfica. Pero sí, deberían ser el Barça y el conjunto alemán, el conjunto bávaro. En el grupo F, Villarreal, Manchester United, Atalanta y el Young Boys. Villarreal y United. Aunque el Atalanta ya lleva dos años que me gusta, pero Villarreal y United. Pedro. Yo me la juego, United y Atalanta. United y Atalanta también. También me cuesta mucho dejar fuera el equipo de Gasperini. El Villarreal, no sé, tiene buenos jugadores, tiene un buen proyecto. Pero no, es demasiado Europa League para mí el Villarreal este año. El grupo G, hablando de Europa League, este es un grupo de Europa League. Lille, Sevilla, Salzburgo y Wolfsburgo. Y pensar que el Barça pudo quedar en este grupo, Michael Essien, lo mandaste al que no era, Michael Essien. Pero bueno, pero bueno. Entonces, Lille, Sevilla, Salzburgo, Wolfsburgo. Bueno, Sevilla y... Y Lille. Pedro, Sevilla y... Salzburgo. Yo estoy con Charlie, yo creo que Sevilla y el Lille. Ese grupo en particular quizás es el menos atractivo, pero se me hace que es uno de los que está más igualado. Que va a ser divertido. De acuerdo. De los que van a ser mejores partidos. De acuerdo. Salvo Sevilla. De acuerdo, yo creo que va a ser el grupo más parejo junto con el del Milan. Porque están, de verdad, parece un grupo de Europa League. Están todos bien parejitos. Y por último, el grupo G, Chelsea, Juventus, Zenit y Malmo. Bueno. Te falta un grupo por ahí, ¿no? Está bien que no los quieras. Está bien que suele la antítesis, pero... Lo iba a dejar para el final, porque para enlazar un tema con el otro, pero está bien. Pero antes, Chelsea, Juventus, Zenit y Malmo. No, Chelsea, Juventus. No. Yes, Chelsea, Juventus. Y el D, Inter, Real Madrid, Shakhtar y Sheriff Tiraspol. Sheriff y el Inter. No. Yo creo que va a ser... ¿Se acuerdan? La plática que tuvimos el año pasado, creo que es exactamente igual. Es lo mismo, el mismo grupo. Ese es el mismo grupo, bueno, salvo el Sheriff, ¿no? Pero sí, o sea, el Inter y el Madrid deberían avanzar. Con todo el que el Inter perdió a Hakimi, perdió a Lukaku. O sea, el Shakhtar no debería pasar lo que le pasó con el COVID del año pasado, la cantidad de jugadores que perdió por ese motivo. Pero sí, o sea, el Madrid debería pasar y primero de grupo. Y si termina Mbappé aterrizando ahí, más todavía, ¿no? Bueno, el año pasado dijimos lo mismo. Se complicaron y terminaron pasando primero de grupo. Pero sufrí... Nadie creyó... Yo les dije, va a pasar primero. De todo el mundo va a pasar. No, 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 no. Va a pasar. Y ahorita está igual. Sí. Sí, para mí, sí, el Madrid y el Inter más por nombre. Porque no me fío del Shakhtar. El Sheriff sí está de... Va de turismo a la Shakhtar. Va de compra a Madrid. Va de compra. A cambiar camisetas. Sí, sí, va de compra. Bueno, pónganlo en los comentarios del video en YouTube. Si están viendo este podcast en YouTube, coloquen en los comentarios de la página del canal de quiénes creen ustedes que van a avanzar en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Le ponemos pausa a la Champions y enlazamos justamente con el equipo al que vamos a hablar, de el Real Madrid. Porque Kylen Mbappé puede estar al momento de grabar. A ver, ¿me llegó notificación? No, todavía no. Atento. Todavía no. Bueno, si se va a ir o no y cuándo al Real Madrid. Bueno, yo creo que va a llegar. El tema es cuándo, ¿no, Charlie? Porque si ahorita, antes del 31 de agosto o el verano que viene, cuando ya quede libre, cuando su contrato termine y pueda negociar con el Madrid a partir del mero de enero. Pero de que se va al Madrid, se va al Madrid, ¿no? Yo te lo platicaba ayer. A mí lo único que me preocupa de que Mbappé llegue al Madrid ahora es que te habla de lo malas que son las gestiones de los equipos españoles. Porque los dos grandes de España están quebrados, básicamente. Y desembolsar 170 o más millones de euros por un jugador que te puede llevar libre dentro de seis meses es una locura. Entonces, yo también estoy de acuerdo. Creo que Mbappé, de hecho, creo que siempre ha sido el plan de Kylian Mbappé aterrizar en el Real Madrid en algún momento. Pero el hecho de que el París se salga con la suya y se pueda llevar una cantidad de dinero, además tan exorbitante, y que el Madrid esté dispuesto a desembolsarla, por más que lo necesite, me sigue pareciendo una locura. Sí, totalmente. Yo creo que sin duda va a aterrizar en el Real Madrid, pero para mí el claro ganador va a seguir siendo el emir de Qatar. Porque solo planteatelo de esta manera. ¿Cuántos años tiene Mbappé? ¿Cuántos años de proyección te puede dar en el Real Madrid? ¿Cuánto tienes que esperar? Para que llegara de manera libre. O sea, también yo creo que hay como cierto nerviosismo a lo mejor de que quizás puedan convencer a Mbappé, que yo creo que es imposible porque ya te ha rechazado tres ofertas para que se queden en el PSG. Y me parece a mí desde este punto de vista, a menos que el Real Madrid entre sus planes tenga, el Real Madrid siempre todos los años va a ganar cualquier cosa, ¿no? Siempre juega eso, pero creo que a lo mejor la intención de pagar más de 170 millones los 10 de bonos, según la última oferta, porque a todas estas no sabemos en qué término se está negociando, creo que hay como una especie de, no sé si de nerviosismo, de ansiedad, de tenerlo ya, ya, ya. Cuando en cuatro meses esperas, se acabó contrato, termina su año y tienes a un jugador con muchísima proyección, ¿con cuánto? 23 años de edad, sigue siendo un espectáculo. Yo creo que hay varias cosas. Primero, Mbappé tiene un nivel de agradecimiento como el Paris Saint-Germain importante, porque el momento en el que Mbappé ficha por el PSG en el Mónaco, su mamá estaba en un estado de salud delicado y requería una serie de cuidados y atenciones, y en ese momento era la vedette joven del fútbol mundial, y Mbappé tenía un nivel, porque él pudo haberse ido por otros clubes y terminó fichando por el PSG hace cuatro años, ¿no? Y ha dicho Mbappé que siente un nivel de responsabilidad en proyectar la liga francesa y en hacer varias cosas, y creo que él tiene un nivel de agradecimiento con el PSG que también va por el hecho de querer dejar algo en la caja del equipo, o sea, no irse y dejar, no dejar tirado, como diríamos nosotros, o sea, no dejar ahí abandonado al PSG, como que me fui y no te dejé nada a cambio. Y yo pienso que para Mbappé es importante eso, y creo que habla de Mbappé bien como futbolista y como persona, el no querer marcharse, y no estoy diciendo nada con esto, crean que estoy tirando algo a Messi, son escenarios completamente diferentes. Creo que Mbappé en sus negociaciones internas con el Madrid fue insistente en decir, por favor fíchenme, porque no quiero dejar al PSG sin nada en la mano, o sea, quiero que se lleven algo por mí, porque desembolsaron hace cuatro años, o han desembolsado hasta ahora 145 millones de euros por mí, faltan pagar 35 millones de euros más que tiene que pagar el Mónaco cuando lo traspase al Madrid, ¿no? Entonces, creo que para Mbappé era importante eso, dejar algo atrás y no sentir que el PSG no sienta que simplemente no quedó nada, más allá de que quedó obviamente el legado deportivo y los títulos que el PSG ganó con Mbappé como jugador, creo que el jugador fue uno de los que empujó para que esto se diera así. Y por ende, se convirtió para el Madrid en importante hacerlo, porque en parte de la negociación que viene, no es de ayer, tiene estos meses, el Madrid también le dice, por más que lo que decimos todos desde el punto de vista financiero pareciera una estupidez, pagar por algo que te puede llegar en meses gratis, para el Madrid también era importante, uno, demostrarle al jugador el nivel de compromiso que tiene con él para atraerlo, en honrar ese deseo de, está bien, tú estás poniendo de tu parte en no renovar con el PSG y en dejar una cantidad grosera de dinero sobre la mesa, nosotros estamos dispuestos a demostrarte que tu sacrificio tiene un valor, y ese valor es tanto, 180, 270 más 10 millones de euros, aparte honramos tu deseo de querer dejar algo en el club del cual estás proviniendo, y seamos sinceros, para el Madrid es un año, o sea, la operación terminará siendo 170 más lo que cuesta el salario del futbolista, mientras más rápido lo tenga, más podrá amortizar el fichaje, porque el hecho de que no tenga que pagar un fichaje el año que viene, no significa que va a llegar gratis, tiene que igual pagar una prima de fichaje y un montón de cosas, entonces, le da al Madrid un año más de amortización de ese fichaje en venta de entradas, en promociones, en publicidad, en un montón de cosas, y en activo que es el juego, que es Mbappé, que es un año de Mbappé, en el nuevo Santiago Bernabéu, con público en las tribunas, poder tener a esa vedette del fútbol mundial. Entonces, claro que explicándolo financieramente desde ese punto de vista, a la gente pues también le puede entender, bueno, pareciera que es una cifra alta, pero poder amortizar ese fichaje a lo largo de X cantidad de temporadas, y hay otra cosa que no podemos minimizar, la gente cambió de opinión, la gente cambió de opinión, Carlos, Pedro, hoy Mbappé está tranzado en decir no renuevo, no quiero, me voy al Madrid. Messi, hace un año, estaba tranzado en decir no me quedo, no renuevo, me voy del Barça. Llegó Laporta, llegó Koeman, cambió de opinión, y se quería quedar en el Barça. ¿Quién le dice, Florentino Pérez, que después de un año de jugar con Messi, con Neymar, de ganar la League On, y tal vez de ganar la Champions, y de Pochettino como técnico, y Beto Saber, ¿de qué más? y le traen a lo mejor a Camavinga, su amigo en la selección, y qué sé yo, Mbappé dice, oye, ¿sabes qué? Resulta que el líder del PSG soy yo, ¿eh? Y no es Messi. Messi ya nada más le quedó un año, fíjate, ya se fue un año. Y Ney tiene 30 y va para 31. Yo tengo apenas 23. O sea, la gente cambia de opinión. Y en ese sentido, creo que para el Madrid vale más la pena. ¿Saben qué? Ya tenemos las puertas acá de cómo amortizar esto. Tenga, véngase, más vale tenerlo asegurado y ya. Y ojo, aunque no tenga las cuentas, porque otra vez hemos visto que los equipos españoles no han manejado su caja de la mejor manera. De todas maneras, al hecho de poner el dinero sobre la mesa, si hay algo de lo que tú dices, es mostrarle también al jugador ese interés de que yo quiero que seas parte de mi equipo. Si al final de cuentas no se arregla o no se puede o no pueden soltar el dinero, dice, bueno, yo hice todo lo posible, hice todo dentro de mis pretensiones para que tú pudieras llegar. Y eso lo dejas como esa amortización para que, bueno, dentro de seis meses si te termine el contrato y él está decidido que no quiere renuar, como pasó con Messi por el año, dice, bueno, me voy a Madrid de todas maneras porque el Madrid hizo todo lo posible porque yo llegara en este momento. También es una muestra de poder del Real Madrid siendo el Real Madrid. Ha pasado dos o tres, o tal vez desde que llegó Hazard, se le ha pedido que llegara una superestrella, porque Hazard, a pesar de que era una superestrella, al llegar a suplir el puesto de Cristiano Ronaldo, pues no estaba al mismo nivel, ¿no? Pedir o pensar que puede llegar Kylian Mbappé es poner un golpe sobre la mesa de estoy yendo todavía sobre los mejores jugadores del mundo porque yo soy el Real Madrid y soy el máximo campeón europeo. Entonces esas cosas también influyen. Si al final de cuentas se da o no el traspaso, eso ya es otra cosa. Y como tú bien dices, a lo mejor si gastando esos 170 con un nuevo contrato, a lo mejor con un nuevo sponsor, los nuevos sponsors que se van a poder hacer en el nuevo Santiago Bernabéu, porque ahora va a poder tener ese despliegue afuera de video y todas estas cosas, él puede ser parte importante de esas negociaciones. Entonces habrá que ver. Lo único que siempre me ha causado gracia es que últimamente el Madrid y el Barça han corrido con muy mala suerte. O bueno, y en este caso ahora el PSG también porque la máxima estrella, máximo representante de la marca alemana llega al Paris Saint Germain y lo pueden usar, pero no del todo. Y luego Cristiano está en dos de los equipos más famosos de la liga alemana siendo cara de la marca de Estados Unidos. Entonces acá estaría pasando lo mismo. Llega Kylian Mbappé, que es una de las cartas fuertes de la palomita y tiene que llegar al Real Madrid, que es la carta más fuerte de la marca alemana. Sí, bueno. Yo como culé estoy deseando que se cierre el traspaso de Kylian Mbappé, pero ayer. Es más, si Florentino me llama, de ahí le empujo cinco euros. Este, porque también, aunque si lo vemos de otra manera, la llegada incluso de Kylian Mbappé es un beneficio para los clubes que juegan en la liga española, que de por sí, para mí es la liga europea que está más atrasada en este momento, en muchas cosas. Entonces, tener una figura como Kylian Mbappé después de la salida de Cristiano Ronaldo, después de la salida de Sergio Ramos, después de la salida de Messi, le va a traer un empuje, un auge, que va a traer beneficios a final de temporada, repartido equitativamente para distintos equipos, y obviamente el Madrid es el que se va a llevar la mejor tajada porque es el que tiene el activo. Pero no lo veo con malos ojos, la verdad. Lástima que el señor Bartomeu se equivocó y trajo al francés que no era. Cosas del pasado y cosas del destino, pero una más que hizo mal, no es de extrañar, se equivocó cuando le dijeron hay un jugador francés muy bueno, morenito él, que juega, que dribla. Ah, sí, el de Alemania, no te equivocaste, era el que estaba en Francia. En Mónaco. Pero bueno, a lo mejor los archivos se traspapelaron. Pero sí, ahora tú dices que el Real Madrid después de Hazard no tenía ninguna superestrella. Tenían a Vinicius, ¿no? No, pero... Exacto. Disculpe, eso es un mal chiste, no. Pero digo, sí, sí, ahora hay que ver, ahora hay que ver con Kilian Mbappé llegando al Real Madrid, hay que ver cómo sería el nuevo proyecto, porque además también para Kilian su deseo de jugar en el Real Madrid lo pone en una situación que va a llegar en un equipo donde la mitad del equipo está de salida y la otra mitad no se sabe si está de llegada o está temporalmente. Y él va a ser la pieza fundamental de ese equipo. Entonces es también tener fuertes sus convicciones de que desde niño siempre ha querido jugar allí. Y eso es una cosa que le respeto porque ha aguantado la presión de lo que llaman la jaula de oro, ¿no? Seguro. Y esto es lo que... Primero, quiero ver cuál va a ser la reacción del Barça en el corto plazo. Obviamente, en ese año no pueden hacer absolutamente nada. O sea, no tienen la capacidad contractual para hacer nada. Y bueno, y bueno, o sea, yo te digo la verdad, a mí me cuesta pensar que con las cifras que pretende Rayola por el delantero noruego tiene que ser un club de estado el que lo fiche. O sea, el PSG, el City, o el Chelsea, hasta el United. O sea, un equipo que esté... Si el Chelsea, que es prácticamente un club de estado, prefirió fichar a Lukaku con 28 años, mira, hasta el perro está de acuerdo. El perro dice que sí, que tiene la razón. Si el Chelsea, que tiene una cartera infinita, al ver lo que pretendía el Borussia Dortmund y Rayola por Haaland, prefirió ir a fichar a Lukaku, que ojo, por mí está perfecto, pero Lukaku, o sea, tú me hubieses preguntado, ¿quién prefieres? Bueno, para mí un empate, hoy es un empate, o sea, porque creo que Lukaku y Haaland hoy están al mismo nivel hoy, pero pensando a futuro, obviamente Haaland es más joven que Lukaku, ¿no? Pero si el Chelsea prefirió pagar eso por un jugador de 28 años de edad, quiere decir que lo que hay que pagar por Haaland es una obscenidad y yo simplemente no veo al Barça, este año no se puede, el que viene no sé cómo, o sea, así se esperan de Griezmann y de Coutinho y de Untiti y de Mbélé y qué sé yo, o sea, no sé, no me quiero ilusionar de forma ficticia porque de verdad sería como pensar en algo demasiado irrisorio, decir, no, si el año que viene como Mbappé va al Madrid y ahora en Haaland, o sea, no funciona así, el duopolio de Messi y Ronaldo no siempre fue así en el Barça y creo que el Barça entendió que tiene que ir por otro camino, por otro sendero, por el sendero de volver al abrevadero de lo que es la Masía, por los Ricky Puch, por los Ansu Fati, por los Nico, los Gabi, los jugadores formados en casa y si hay un jugador en el mercado a bajo costo o una pieza interesante accesible para complementar como fue por ejemplo Depay que hasta ahora se ha visto muy bien por lo que costó el holandés, vamos, como dice en España, a por él, pero yo creo que en las épocas de 160 millones, por ahora, hasta que la economía se regule post pandemia en el Barça y sal de la deuda monstruosa que tiene, yo creo que el Barcelona para mí, por lo que mostró antes de la lesión, tiene un jugador con mucho futuro que es Ansu Fati, me parece, seguro, y fue una fórmula muy parecida a cómo Lionel Messi consiguió su progreso, obviamente Ansu Fati tuvo la desdicha de una lesión en su rodilla que además tuvo un proceso de recuperación muy lento para su edad, pero digo, tienes a Ansu Fati, tienes a Pedri que es otro jugador que tiene una proyección particular, franquillón, entonces yo creo que desembolsar dinero a lo loco, dinero que no tienes es seguir endeudándote y seguir cometiendo los mismos errores del pasado, solo para decir una cifra que estuve leyendo en un informe sobre lo que pedía Rayola de Chelsea, Rayola, solamente Rayola pedía 40 millones de euros para él. No, y lo que lo complicaba era el sueldo, porque Haaland pretendía 50 millones de euros de salario, entonces, por ejemplo, si el Barça viene de endeudarse hasta la coronilla porque no puede pagarle el sueldo de Messi, de Coutinho, de Griezmann, de Dembélé, de Untit, va a venir a pagarle 50 millones de euros a Haaland. Sí, en el primer año. Por eso, el tema, porque es la gente lo que se le olvida, Carlos, el jugador no solamente hay que pagar el fichaje, tiene que pagar el sueldo y es ahí donde se enredan las cuentas. Que de hecho, es la parte más importante porque a veces el fichaje, si lo tienes en caja y si por ejemplo vendiste jugadores ese mismo año, sale ahí mismo, ¿no? Ese es dinero que desembolsas que se hace, se reparte a los derechos de formación, a la gente y a la UEFA, pero después te quedas endeudado con el salario, que era lo que discutíamos el otro día porque a pesar de que Messi era Messi, no tener esa proyección a largo plazo de cada vez subirlo más y tener que igualar a los de abajo, en algún momento te iba a pasar factura. Entonces, acá estarías haciendo lo mismo, no por lo que le vayas a pagar a Haaland porque a lo mejor renuevas plantillas, sacas algunas vacas sagradas, traes jugadores más jóvenes y tienes a él como proyecto, pero el hecho de que Haaland ya esté en esa cuota, el siguiente contrato tiene que ganar más y el siguiente contrato va a tener que ganar más y el jugador que llegue después, aunque lo hayas fichado en 30, 40 millones de euros, te va a decir, bueno, si Haaland gana 60, yo quiero ganar 30 y pasa lo mismo, comienzas a pilarlo y la próxima vez que te das cuenta estás gastando de los 950 o los 980 que entraron la última vez de millones de euros al Barça, te estás gastando el 85% en salarios y eso no es sustentable sea como sea porque en cualquier momento que tengas algún descalabro como este que fue la pandemia, estás otra vez en las mismas. Y está pasando todavía, fíjense el caso de Elias Moribá, es un jugador de cantera que el año pasado jugaría tres partidos saliendo del banco de suplentes y está muy mal manejado, Pedro. Y está pidiendo 6 millones que no es lo que gana ni siquiera Depay. Está mal asesorado, está mal asesorado. Bien, para cerrar nos queda poco tiempo. Ronaldo, el City, por favor que se dé, por favor sí, quiero ver a Ronaldo de vuelta en la Premier League que es por Telemundo, que es por NBC, quiero ver a Pep dirigiendo ese tridente ahí arriba. No tiene un delantero del sitio, es un delantero centro, digamos, Ronaldo no es un delantero, no es un 9 de área, pero es un killer de área con toda la edad que tiene. Te falta un detalle también principal, llega como el villano más grande de la película porque nada más llega a Manchester, llega el equipo azul de Manchester. Es como que Ronaldo volviera en la Liga Española a jugar con el Atlético de Madrid, ni siquiera con el Barça porque sería, o aquí sería el Liverpool si volviera a Inglaterra, pero yo quiero que se dé, por favor, quiero ver la charla de Pep, quiero ver qué va a decir, quiero ver la segunda o tercera rueda de prensa de Cristiano describiendo qué se siente ser dirigido por Pep. Por favor, qué maravilla. Mira, yo los informes que estaba leyendo, obviamente no son solamente informes, etcétera, pero lo he leído en varios, varios periodistas que yo sigo, que solamente es que lo van a oficiar a Juventus. Así que capaz cuando ya estén escuchando este podcast ya la cosa, mira, se hizo. Asumamos que Ronaldo llegó al City, ¿no? Demos eso por hecho. Tendría que hacer cambios en mi fantasy. Demos por hecho que Ronaldo llegue al City. ¿Cómo cambia, rápido, en dos minutos, ¿cómo cambia, Carlos, la Premier y la Champions con CR7 en el City? Yo creo que pues no cambia, no cambia mucho porque el City ya era candidato, ahora es la pieza, es como lo que yo decía cuando estaba Messi en el Barça, es el plus. El City es un equipo bien armado que solamente le faltaba una pieza que sería esa pieza la que le hace falta, quedaría perfecto y en la Premier es el candidato más grande a volver a ganarse el título, comenzaría nada más la distancia, comenzarse a hacer así otra vez, siempre y cuando, Cristiano encaje pero con ese equipo, con esas posibilidades, con el tipo de juego que además tiene Cristiano que a pesar de que no es de área pero sabe asociarse, encuentra otros espacios, es justo lo que necesita Pepe entonces sería una delicia ver al City Cristiano. Y además que el City le va como anillo al dedo porque otros correrían por él, solamente estar ahí en el momento de ir. ver a Riyad Mareza, a Raheem Sterling, a Kevin De Bruyne, a Phil Foden, aquí los que pierden obviamente son jugadores como Gabriel Jesus que ya inclusive están perdiendo protagonismo dentro del equipo, pero te digo una cosa, esa ataque, la Premier League es la mejor liga del mundo, tiene rato siendo la mejor liga del mundo y está cada vez más. A mí, yo sigo pensando que el Chelsea es el principal candidato para la liga porque veo muy difícil que repita la Champions porque es muy difícil repetir la Champions, o sea, por un tema probabilístico es muy difícil hacerlo, lo puede hacer, pero creo que Tuchel y compañía tienen entre cejas y cejas hay que ganar la Premier, hay que ganar la Premier, hay que ganar la Premier, ¿no? Y ha comenzado muy bien. Y la inversa, el City viene de ganar la Premier, lo ha ganado mucho con Pep, sabemos que es la competencia que le gusta, pero si llega Cristiano, que no pudo ganar la Champions con la Juventus, hay que ganar la Champions, hay que ganar la Champions y hay que ganar la Champions, ¿no? Imagínate eso, la pieza, eso es lo que ya haríamos, en resumidas cuentas, eso es un jeque mate, un jeque mate. ¡Ah! ¡Qué bueno, Pedro! ¡Qué bueno! El jeque del PSG con Messi y el jeque del Manchester City con Ronaldo. Y les digo una cosa, me gustaría ver la final de la Champions con todo, yo soy fanático del Barça, del Chelsea, una final de la Champions, City, PSG, solamente para ver a Messi y a Ronaldo, no lo pudimos ver, Barça, Madrid, los vimos en semis y los vemos en otras llaves, pero creo que el mundo se merece una final de la Champions, City, PSG, Messi, Ronaldo, y bueno, si pasan en los casos de la carrera de ambos, si pasan en el City y el PSG, que pase cuando sea, pero que pase. va a terminar siendo LA Galaxy, Miami, no sé si, no, no. Bien, ojo, y les pregunto, bueno, es que pareciera que el PSG no va a ir a por Ronaldo, porque parecía que estaba cantado, que si se iba en Mbappé al Madrid, entonces la pieza que entra, lo que iba a hacer el PSG era ir a por Cristiano y poner Cristiano, Messi y Neymar, ¿no? Y tirar todo por la ventana que igual no se descarta. Pero bueno, yo creo que ya está listo para el City. Creo que el City aprendió de lo de Messi y no, no esperemos a que estos tipos nos fuimos con Grealish, pudiendo haber tenido a Messi, vamos a agarrar a Cristiano y no esperemos mucho. Bueno, y cerramos este podcast rapidito con un par de minutos hablando del juego de estrellas MLS contra Liga MX. Charlie, Pedro, yo creo que MLS por fin lo encontró. Que si el Madrid, el Atlético, que si la Roma, que si el partido amistoso tenía un sabor demasiado eso, demasiado mater, demasiado este equipo viene preparándose en su ficha, en su gira de verano y está aquí con algunos jugadores importantes, pero a mí nunca me supo bien, nunca me supo realmente a juego de estrellas, a mí en particular y esta es mi opinión. creo que lo que vimos estos días, ayer, antier, con la competencia de habilidades, con el partido y sobre todo el avivar esa rivalidad que en este verano se propulsó mucho más por la final de la Nations League y la final de la Copa Oro entre México y Estados Unidos. Siempre que CONCACAF pueda sacarle partido a México contra Estados Unidos hay que hacerlo. Está la Nations League, está la CONCACAF Champions League, está la eliminatoria y para mí Carlos y Pedro MLS encontró el formato ganador para ambas partes con este juego de estrellas porque creo que beneficia a ambas partes. Totalmente. La única cosa que no sé si hubiera sido igual porque creo que una parte importante de por qué fue un partido tan entretenido fue el hecho de que faltaron algunas de las piezas importantes pero no creo que hubiera tenido el mismo sabor si hubiera jugado Vela, si hubiera jugado Javier y del otro había jugado Guignac. O sea, siento que esos nombres están más acostumbrados a que fuera más exhibición, son más sus amigos, más se conocen. El hecho de que acabaron jugando los que jugaron hicieron que el partido fuera más entretenido. A pesar de que fue un uno a uno, hubo jugadas en ambos arcos, se pegaron también, o sea, hubo intensidad y creo que esa parte es la que hizo que el partido fuera entretenido porque muchas veces cuando jugaban contra los equipos europeos algún par de ocasiones como aquellas que fueron contra el Bayern que se agarraron a golpes y al final porque al Bayern no le gustó que le comenzaran a entrar duro. En esta, a pesar de que había intensidad y que había jugadas fuertes, se notaba que jugaban a ganar y no había jugadas sobradas, no había jugadores tratando de hacer cosas de más, o sea, los dos equipos se dedicaron a jugar y creo que eso fue lo que lo hizo entretenido, más allá, más allá de los nombres, más allá de que fuera México y Estados Unidos, porque obviamente había muchos extranjeros de ambos lados, yo me reía porque alguien dijo que al final en los penaltis, no, es que gana Estados Unidos y yo bueno, los penaltis, solamente un estadounidense cobró penalti, entonces es medio raro. ¿Estás contando a Pepi como estadounidense? Como Pepi como estadounidense, porque los tres primeros, o sea, los tiran a Nani, los tiran tres europeos, entonces, en ese sentido, no lo puedes tomar propiamente así, pero sí como liga y por lo que significaba y por aquello de la frase célebre que ha tenido la Liga MX y la MLS en estos 20 años de ya casi nos alcanzan, hace que sea divertido y esa parte fue la que creo que se le agradece a un partido que además es entre semana, yo creo que lo único que podría mejorar todavía es que si lo hicieran el fin de semana sería mejor todavía. Pedro, rapidito. No, bueno, además esto demuestra para mí desde el punto de vista lo que hablamos en un podcast que lamentablemente Justin no nos pudo acompañar, que era la brecha que se iba cerrando ya en la CONCACAF entre Estados Unidos y México y hablo entre Estados Unidos y México tomando solamente las ligas, en este caso MLS y la Liga Mexicana y eso es lo que le dio el morbo, digamos, o aumentó un poco más el morbo después de las dos derrotas seguidas de México contra Estados Unidos y ahora si lo tomas como liga ves que la brecha se va cerrando cada vez más y eso le da un atractivo para el público, para el sponsor que lo quiera vender incluso en el tema liga de cómo lo puedas manejar y cómo lo puedas vender. Y directamente la ayuda de la CONCACAF porque ahorita en CONCACAF otra vez están fuera todos los equipos del MLS salvo uno y que otra vez están los equipos mexicanos pero este partido hace que para la próxima CONCACAF estés ya al pendiente de, bueno, ¿será que ahora los equipos del MLS lo pueden hacer? Que es algo que también les sirve a esa competencia. Sí, yo creo que es el formato ganador para, ganan ambas partes porque la verdad es que en el otro formato que ganaba la Roma o el Atlético de Madrid o jugando, nada, o sea, aparte del dinero que les pagaban obviamente pero creo que la liga, creo que ambas ligas se encontraron un formato positivo en Liga MX no es juego de estrés, eso es algo muy estadounidense, ¿no? De hecho no, en ninguna otra liga del mundo hay ese tipo de competencia intercalendario, se va a seguir jugando siempre en Estados Unidos porque es el MLS All-Star Game a mí me gustaría ver uno de pronto en el Azteca porque me gustaría ver que en algún momento se dé esa rivalidad o en el Gigante de Acero o en el Acro, ¿no? Poder ver a los jugadores de MLS pisar porque hay muchos mexicanos en MLS entonces me gustaría ver a Pizarro, a Abel, a Chicharito, a Laniz, a La Chofi, qué sé yo, a Pulido, a los que vengan, que vayan de vuelta a su país, me parece que sería un atractivo pero ahí MLS te va a decir bueno, estamos perdiendo lo que significa eso en billetería, en boletos, en la ciudad que se va a embolsar por tema de turismo el partido, no lo veo saliendo de Estados Unidos pero creo que ya es el formato ganador y que no le muevan, que lo dejen que ya ese funciona. Nos vamos de esta edición de Deportes al Detalle, Carlos Ramón Justis, Pedro Andrade, la semana que viene arranca la NFL, semana final para el comienzo de la NFL, vamos a analizar, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ahorita que mencionaste la NFL, se los dejo para que lo piensen y me responden la semana que viene. ¿Qué debe hacer Shanahan? Ah, bueno, pero... Lo tengo listo. Ya sabes lo que es ya. De hecho, tenemos un par de sorpresas para la semana que viene. La semana que viene dedicamos a la NFL por completo y aparte cosas que pasan, si llegó Mbappé o no al Madrid, si llegó o no Cristiano al City, el cierre del mercado los beatificos giacke. What, what is here? What, what is here? How is it?